Cómo activar Chess Quick Exact Hola a todos bienvenidos de nuevo a otro video tutorial en el video de hoy te voy a mostrar cómo se puede activar Chess Quick Exact así que para hacer eso en primer lugar abrir la aplicación móvil de chasse en un dispositivo móvil y una vez que haya hecho eso simplemente inicie sesión en su cuenta de chasse ahora una vez que haya iniciado sesión en su base de inicio se verá un poco como esto donde usted tendrá que deslizar a la izquierda de estas dos líneas a la derecha por aquí después de que le proporcionará algunas opciones allí tendrá que tocar en la opción de aceptar después de que simplemente pulse sobre la opción de empezar ahora en primer lugar usted tendrá que revisar rápida aceptar términos de uso por lo que simplemente abrirlo y luego ir a través de los términos y condiciones y una vez que haya hecho eso toque en la opción de activar Quick Exact y una vez que haya hecho eso toque en la opción de aceptar que simplemente pulse sobre la opción de empezar ahora en primer lugar usted tendrá que revisar rápida aceptar los términos de uso por lo que simplemente abrirlo y luego ir a través de los términos y condiciones y una vez que haya hecho que pulse sobre la opción de activar rápidas.